Nada más y nada menos con lo que es la presencia y la participación de la nueva sangre de los orineros en Nueva York Damas y caballeros, vámonos a bailar sabroso, vámonos a bailar sabroso, Brooklyn, Nueva York Vamos a bailar los novecitos, Brooklyn, Nueva York, Ricardo, Vaca y toda la banda inalcanzables del sabor Venga, venga sabor, venga sabor, Juanito, Jiménez y Marcos en vivo Venga sabor, dice, 3, 2, 1, ¿cómo lo haces? Estrellas del éxito, no hay ninguno Venga, y el famoso, Cazuelas, Sol, Ra, Emilio Bravo, El Terro, Juanito, Chapolin Y el Crucito, el Chapo, el Cachorro, fuera la banda, la banda, estrellas del éxito pavá Dice, un saludo, el King, ese Frank, que el famoso, Serafín, Brooklyn, Nueva York Dice, cuero mexicano, a él Venga, y el maldito, che, 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 che Para la banda, que está presente Ahí Te necesito, amor ¿Cómo se llama? Porjito, rumba Te necesito, amor ¿Dónde estabas? Porque sin ti Dice, venga la banda Todos solos Y más solos De pronto Uno, seis, siete Venga sabor Mi carnal Que siempre está presente Juanito Live Y Juanita Live Venga Chime Chibit Amor mío Echivez Venga Luis La clica Publicidades, se les ponga sabor El original Ahí Venga la Sporty Venga para la Sporty Con tus pasos prohibidos Enseñamelo Venga DJ Melvin Happy birthday, my nigga Leslie La rubia Aló Happy birthday, Leslie Venga sabor Chambelé Ahí Amor mío Para la banda Estrellotas del éxito Como lo bailan sabroso Que bonitos los luces Audio Sonido 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 Venga sabor Reír ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Te necesito Chobana Te necesito Ay, pero ¿Cómo te necesito? Venga Se va Y todo lo encuentro en ti Te necesito ¿Cómo se llama, Johanna? Te necesito ¿Cómo? Ven y quédate a mi lado Ya se va la música Junto a ti Ahí Juanito Live Presenta Se va Vamos a llegar Nos continuamos A donde Con fondo musical Vamos a llegar Vamos a llegar A donde Vamos a llegar